Muchas gracias y ahora sí, vamos a hablar de nuestra eliminatoria porque nuestro programa de hoy, más que a lo típico, está dedicado a lo tópico y si hay algún tópico en España, más bien dicho, fuera de ella, ese es el de Carmen porque nuestro folclore, nuestras raíces son mucho más profundas que ese cliché que se tiene en el extranjero sobre los personajes de Carmen, Don José y el torero Escamillo yo creo que la culpa de la imagen de esa España de Pandereta la tiene en buena parte esta ópera de Bisset pero en nuestra eliminatoria lo que vamos a hacer es aunar folclore con gastronomía por eso a ellas las hemos vestido así, muy flamencas y ahora yo lo que les pido es que presten mucha atención porque vamos a ver a un grupo de bailaoras que, bueno, en Carmen no hay en realidad ninguna música de flamenco pero en flamenco se pueden bailar muchas cosas y vamos a ver a un grupo de bailaoras cómo bailan en flamenco una marcha de Carmen y vamos a ver ¡Gracias! Bien, pues lo dicho Ellas, nuestras concursantes Pondrán la parte del folclore Y tendrán que bailar algo De Carmen Con ese salero y con esa gracia que hemos visto bailar Pero yo hablaba también de la gastronomía Y aquí la gastronomía La van a tener que poner ellos Porque hay un plato, pues muy conocido Y muy apreciado en nuestra gastronomía Como son los huevos a la flamenca Bueno, pues en lo que ellas bailan Ellos van a tener que tirarle huevos a la flamenca Entonces, en primer lugar Irá Nacho a tirar los huevos Carmen tendrá que bailar debajo Y aquí contabilizaremos Nacho contabilizará como positivo Cada huevo que tú logres atizar En la cabeza de la flamenca Una vez terminado el tiempo Bueno, pues subirá Carlos Y entonces será Amalia la que tenga que bailar Y será él el que tire los huevos En la cabeza de la flamenca De los dos El que más huevos atine en la cabeza Y para eso está Lidia conmigo Para ir contabilizándolos Será el que gane Si hubiera empate Ganará aquel concursante Que haya dejado a su bailaora Más llena de huevo Es decir, la que más sucia está Pierde porque quiere decir Que el concursante rival Ha podido atizarle más huevos Pero contabilizan en principio Los de la cabeza Ahora, en caso de empate También los otros Bueno, yo creo que ha quedado muy claro Vamos con nuestros huevos a la flamenca ¿Quién por favor te quieres llevar A la primera pareja? Que es Carmen la bailaora Y Nacho el gastrónomo Lo irás cuando terminemos el final Así que Carmen A tu sitio a bailar Sube a Nacho a su puesto Allá está Naomi también para ayudarle Y en cuanto estemos todos preparados Nacho todavía no Espera un momentito Hasta que no comience ¡Hombre! En cuanto yo diga tiempo Comenzará la música Carmen tú baila como puedas Algo de Carmen que vas a oír Lo vas a oír Báilalo Y ya sabes Nacho Buena puntería No se cuentan No se cuentan Así que Tiempo Música por favor Báilalo 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 a un lado, por favor, Nacho, quédate aquí a otro lado. Bueno, yo tengo aquí ya el número de huevos que ha tirado Nacho. ¡Madre mía, qué bombardeo! Pues, por favor, Kim, llévate a Amalia y a Carlos. ¿En cuanto esté todo preparado? Carlos, ¿preparado? Un momentito, no comientes hasta que no empiece la música y Amalia no empiece a bailar. ¡Tiempo y música, por favor! ¡No! 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 Bueno, pues Carlos, que actuó en segundo lugar, ha logrado atizarle ¿cuántos huevos a la flamenca? Siete huevos, Mayra. Siete huevos, y entonces Nacho, que actuó en primer lugar, ¿cuántos huevos rompió que se rompieran en la cabeza de Carmen? Nacho, catorce huevos. Pues, ¡los caladores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!